Chicos, ¿ustedes creen que cuando apago el stream, creen que se liberaron de mí? O sea, amigo, mira ¡Papá! ¡No! ¡Arruinaron todo! ¡Arruinaron todo! ¡Qué curioso! Yo quería ser esa fantasma que estaba detrás de vos, que estaba medio obsesionada, que te estaba vigilando toda la puta hora Y le dije, papá, eres tú ¡Ay!